Bueno, ya estamos a día a día, señores. Sí. Sabe mejor cuando libreas, tío. Un día. Yo estoy de vacaciones. Una semana, ¿no? A mí me faltan un poquito. Lo que pasa es que el galón empiezo y he estado la semana malo, tío. Un resumen de flíquico. Fíjate, tú, el del otro equipo, el noveno. El G-94, tú. Este es el que estaba en su base con el Franco. Me ha desplegado, tío. Esto, ¿de qué va? 38-9. Ya, tía. Pues ya ves. Si está de Franco, no me jodas. Yo me lo pillo el tanque, el tanque. Quita la llora, no lo he sido. Venga, Geyser, estoy contigo. Vamos a lanzarnos. He caído. De paracaídas. Estoy en el campo enemigo. Madre mía, estoy viendo a toda la gente viniendo corriendo, tío. No, a mí me está mareando. Bomba. Asalto, eh. Tormenta, aparece en mí. Y mira todo lo que hay ahí abajo. No, es que hay un riquito. Lo siento. Mira cómo hay un riquito. ¡Papá! ¡Curve! Me ha encajao. No, es que lo que no tengo ni idea. ¡Eh, vuelve a la zona! ¡Vuelve, Keyser! ¡Eh, qué feo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al padre, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, aquí, vale! ¡Pues chido! A ver si estás concentrado, tío. ¿Qué estás? Explorador. Está gaseado ahí, ¿eh? Va haciendo las respiraciones. ¡Oh, me ha matado el tanque, tío! ¿El qué? Tengo el trípode para el franco. ¿Qué franco llevas? El ruso ese. Ahora salgo del médico otra vez. Ese es el que me has puesto tú antes, ¿no, Yorantan? Sí, el que tienes tú. Pero prueba... He salido muy lejos, tío. He salido muy lejos, tío. He salido muy lejos de la base. He salido muy lejos de la base. ¡Aaah! ¡He llevado el impacto! Eh... ¿Sabes nada más? ¿Sabes nada más? Sí, en esta pantalla me cogí la primera base que es la de Aya. Aparece un bombardero justo, nada más cogiendo la torreta esa que estaba... ¡Coger todos los aviones posibles! Y nada más salir, pum, dar el botón y hacer el bicho. ¡Pla! Salía tres en el... Yo voy a poner un caza que he visto por ahí. Pues yo me hago con un tante. ¡Uuuuh! ¡Me voy a liar con el tante! ¡Que me cae! Toma ya. ¡Joder, macho! A la... ¿Para qué? Estoy matando a uno y me salen cuatro. Mira, mira, mira. Yo me he hecho un kamikaze. ¡Oh! Ya te has visto, ya. Ya pochi, ya pochi. Pochi ya está ahí colocado. ¿Y esa pistola, tío? ¡Tengo una pistola de 33 balas, tío! ¿Ha visto las dos chapas? No le da tiempo ni a salir, tío. Oye, abrime el portón, cabrones. Yo voy a alfa, ¿eh? Yo voy a alfa, ¿eh? Es alguien que me quiere. Yo también. Aquí. Yo voy a delta, que me lo están quitando. ¿Eh? No, tío, pero el timbre lo sentí de chiripo, eh. O sea, dije, creo que han llamado. ¿Qué dices, tío? ¿Por qué no me diste un WhatsApp, joder? ¡Oh, tío! Me he matado, tío. ¿En serio me he matado? ¡Joder! No estaba ahí, Álvaro. Mira, tío, sargento, ya. Ya ves. Tío, qué triste, tío. Mira, que me revivo a ese sin darle. A ver, déjame, déjame. Quídate. Quita el pelo, el hombre. Oiga, qué malo sol. Me he comido la granada entera. Hostia. Para, coño. Buena disparaza, pira. Yo voy a la base del otro, tío. Que me parece que hay un tío que está donde el lanzacohete ese, derribando aviones. LOL. ¿Quién estaba en el caza? ¿Quién ha sido el caza, tío? No ha sido ninguno de vosotros, ¿no? No. Yo no. Pues ha pasado un avión. Rostán me ha cargado a tres viejas y encima una piedra. Mira, mira, mira. Voy a ver si le meto con el palo. A ver, tío. Qué buena. Yo voy a meterle al Kessel con mi palo. Espera aquí. Ay, no, tío. No le puedo dar. ¡Que te meto con mi palo! Hola, buenas. Hola, buenas. Hola, buenas, tío. ¡Gaz, gaz, 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 gaz! Me muero. Igual, tío. Joder, estoy haciendo mal aquí de oro, tío. ¿Quién oro? Vale, vale, vale. ¿Pero quién es ese? Lo cierra aquí, tío. Ya, ya, cierre. Me quine. ¡Papi! Hostia. Me meto con el palo, me meto con... Mira, me primo. Mira, yo por dónde voy con el tanque. Mira, yo por dónde voy con el tanque. Jajaja. 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 ¿Te gusta mi porra? ¿Te gusta mi porra? ¡Te meto! ¡Te meto! ¡Te meto! ¡Corre, corre! ¡Hale, dale! ¡Jajaja! Hay que matar al malo mejor, tío. Es como grabando esto. Sí. Empezamos... Sí, seguíme, tío. He matado tres, tío. He matado el último. Bueno, estaba pasando pipa. ¡Jajaja! Voy para allá, voy para allá. Voy para allá. Voy para allá. ¡Jajaja! Ya sé yo que estoy lleno. Estuvo mucho tiempo ahí, mi tío. ¡Jajaja! Y como faltaban tías, ¿no? ¡Jajaja! Estoy con tormenta, tío. ¡Digo vayando aquí me repetí! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay, que vuelco, que vuelco, que vuelco! ¡Hostia! ¡Hasta tormenta! ¿Qué haces? Yo te la cierro. ¡Jajaja! ¡Ey! 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 ¡Ya voy miento! ¡Que nos tenemos roto a mano! ¡Ven aquí! Mira... ¡No, mira! ¡Y tú, mira quién viene! ¿Perっちlloni es guardar! ¡Pero ¿Dónde estáis? ¡Yo voy con tormenta! ¡Yo estoy con el Jr. Estoy aflozando al Jr. ¡Estamos haciendo aquí una excursión! ¡Corre, Jr. ¡Corre! ¡No te vas a leer, baby! ¡Si! Es que este personaje corre mucho. ¡Este no corre! ¡A la trinchera! ¿Por qué? ¡A la trinchera! No sé como de todo. Queda alguna bandera por pillar. así la Hostia, Tormenta, que esta si te la tengo pillada, ¿eh? Tío, pues espérate, que ahora vamos ¡Ay, qué bonito, tío! Yo voy a ir fuera ¡Ay, Tormenta! ¡Ay, Tormenta! ¿Cómo voy a llevar el coche? ¡Eh, Tormenta! Vámonos pa' Mira, mira, ahí hay uno Hostia, Tormenta, qué bueno, tío ¿Ves? Hostia, qué bazocazo, tío Es que tengo que estar fuera, Tormenta, para que la vayas ¡Hay que apoyarle, hay que apoyarle al tanque! Hay un tanque Joder, tío, qué malo soy, me cago en Dios No, tío, si no, si es que encima... Me llevo eliminación de 100% ¡Vamos, vamos! ¡Al tanque! ¡Dale, dale! ¡Ven aquí! ¡Te voy a azotar, tanque! ¡Ven aquí! Que hay ahí uno fuera ¡Que te ha azotado, que te ha azotado! Ya ha azotado al tanque ¿Dónde estáis? Dos cañones con más y los reventáis ¡Ah, hay que dispararle mal, cañón! Venga, va, va, toma ¡Hostia! ¿Esto qué es? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Loco! ¡Tome! ¡Toma, toma, toma! Aquí tienes sangre Bueno, sangre Venga, bueno, va, que te toca azotarte Venga, que tú te vienes tan librado ¡Toma! ¡Pue a la pala que te hago! ¡Hostia, lo que pareces, tío, loco! ¡Lo que pareces, tío! ¡Eh, vale ya, eh! ¡Que si no voy a venir a hacer yo, botiquín! ¡Kaiser, no viene! ¡Kaiser aparece! ¡Ven a ti, ven, ven, ven! ¡Kaiser, ya te invoco! ¡Buen chico! ¡Azot, agáxate! ¡Buen chico! ¡Buen chico! ¡Azot, agáxate! ¡Buen chico! ¡Buen chico! ¡Buen chico! Estos dos médicos Yo me encargo de tanquear el daño ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Para abajo, para abajo, para abajo! ¡Baja la costaña! ¡Uy, uy, uy! ¡Hostia! ¡Eh! ¡Quién nos pega! ¡Guau! Ahí hay uno, ahí hay uno Está bajando el suelo Donde estoy muerto Está encima mío Está encima mío Encima mío está ¿Dónde está? No lo veo, tío ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Está bajando! ¡Guau! Me ha matado Está debajo, eh Está abajo Está subiendo Está subiendo ahora ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Buah, hay otro por detrás! ¡Hijo de puta! ¿Quién ha sido ese que ha caído? Al lado mío ¡Yo, yo! ¡Has caído! 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 Ponchi, ven aquí, Ponchi Escúchame, yo tengo ni idea, ¿vale? Toma, toma, Ponchi, toma Muévete Cuidado, cuidado ¿Quién no le dispara, tío? Pero aquí, Ponchi, muévete un poco que te va a dar un tirón Joder Es que están haciendo ahí, loco, tío, madre mía Cómo se esclavizan ahí Tengo que llegar, déjame dejar con mi porra aquí Yo estoy en charles, tío Toma, toma, toma ¿Dónde estás, tío? Toma, toma Kaiser, Kaiser se ha unido a Ponchi ahí arriba Yo estoy pegando a la vipada, Kaiser Estamos, estamos solo Kaiser lo tengo dominado ya, ya Estamos solo Kaiser lo tengo dominado ya, ya Estoy pegando aquí para que mate Si no estás disparando Si no estás disparando, no mientas Te voy a enseñar cómo se dispara con un franco sin mirilla Joder, qué tal le doy, tío Mira, mira, ¿es el que está ahí encima de la piedra? Ahí ya le he dado Pero no me los pantas, que no es que son como ciervos Me disparas sin los pantas Madre mía ¡Quieta, coño! ¡Quieta, coño! Vamos a ponerle a Ponchi ¡Ti va! ¡Ti va! ¡Ti va acá, Ponchi! Ponchi, te va a dar un tirón Como no te muevas Pero va, che, vámonos para allá que está apuntando a huevos izquierdo venga tío, vamos para allá, ¿no? nada, para qué para qué, dice y para nada guacaloco, vaya tiro le he pegado con el tanque he disparado para arriba voy contigo, tío que vamos a hacer algo por la patria los demás están ahí, poniendo huevos ah, tío era mejor quedarse lo que está ponchi está entrando la locura de ganas de ir a los polines mejor tanque, mejor persona, ¿eh? mira que ricos, mira que ricos hay los tres, mira los tres juntitos, ahí ahí se toma el lomo yo estoy adelante tú, 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 tú yo, cuatro, tío, cuatro la voy con vosotros, la voy contigo, tormenta tormenta a ver, ¿eh? ¡buah! ¡qué disparado! por el valle por el valle no puedo salvar, tío no puedo salvar me ha saltado por encima muerto ya ves jajaja 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 oye, tío madre mía, estos dos que se han quedado allí enganchados jajaja está criando malvas ahí, ¿eh? sí, tío jajaja ¿hay que pegarle aceite para que se muevan o qué? y moviendo ¡muevete, coño, muévete! mover un poco las piernas que la circulación tiene que correr ¡hostia, tormenta! ¡sí, va, sí, va! ¡sí, sí! ¡oh, sí, sí! ¡oh, oh, oh, oh! ¡he visto un vídeo! vale, vale, vale me voy de aquí este tío está per mi vale, mira, tío, loco tiene gente detrás, ¿eh? bueno, ya no no jodas, que si vienen sí, sí espérate, espérate, a ver espérate, a ver mira, avión vamos a por el globo jajaja venga, hombre queda guapo cuando paga los camuflajes, ¿eh? esto ya entonces ya no lo pesa tío, no le doy ni una, tío venga, que suba uno conmigo al avión y hacemos polvo que asco, tío, lo del mondagón ese, tío venga, 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 venga esta es la última que juego voy a echarme ahí así que si no, no llega el sujo tío, muérete, venga, broma no quiero ¡Opa! ¡Me levanto a mí! ¡Que se jode! ¡Ay, lo puedo subir al globo! ¡Madre mía! ¡Lo puedo subir al globo! ¡Lo puedo subir al globo! ¡El pecho que le pego al Mickey Mouse, tío! le he echado pa' atrás, tío, al Mickey Mouse este ¡Hostiaaaa! hay que ir asosado al globo, eh ¡Ya cae, ya cae! ¡Ya cae! Yo soy apoyo espérate que me maten y voy Yo soy Franco Hemos tomado el objetivo Delta. ¿Qué, tenéis miedo ya al cazo o qué? ¿Quién está en B? Que no muera. Eh, eh, vamos. Eh, haced algo por la patia, que están pillando eco. Cabrones. Cambiar de los disparos. Hace algo, tío. Ya que estáis ahí, francotiradores. Cambiar la posición del Franco. ¿Sabes tú, tío? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Move las piernas! ¡Dios mío! ¡Hostia, tío! ¡Madre mía! ¡Qué gente, tío! ¡Move las piernas! ¡Se los han cargado! ¡Se los han cargado, tío! ¡Qué bueno, tío! ¡Corre, Kaiser! ¡Corre! ¡Pero mío, no sé que aparezco Lili, está todo el puto rato en el suelo! ¡Levanta, coño! ¡Postiquina! ¡No se siente las piernas este tío, eh! ¡Mira, mira! ¡Le sale a la cabeza! ¡Le sale a la cabeza por el botellín! ¡Mira dónde está la gente! ¡La gente es quien nos está! Es el huevo, es el huevo. ¿Dónde estáis? ¿Quién te ha matado? ¿Quién te ha matado? Coño, pero si te estoy salvando, tío. ¡Toma ya! ¡Esa es! ¡No me disparen! ¡No me disparen! ¡No te meto! ¡Por el culo! ¡Por el culo! ¡Por el culo le he metido a ese... ¡Me voy de aquí! ¿Quién se viene de aquí? ¡Súbete, súbete! ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¿Qué hace? ¿Qué hace tormenta, tío? ¡Es Zepelin! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Me ha pillado por el tanque, Zepelin! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué ha dicho? ¡Jajaja! ¡Me ha pitado por algo! ¡Me ha pitado su lulu! ¡Mira Ponchi! ¡Mira Ponchi! ¡Ponchi ya se ha colocado! ¡Ponchi ya se ha colocado! ¡Ponchi ya se ha colocado! ¡Jajaja! ¡Ya se ha puesto en posición de... ¡Jajaja! ¡No! ¡Eso no es mío! ¡Mierda! ¡Mierda! Mierda! ¡Y eso me he contigo! ¡Tirar piñas, caramelos! A eso voy, a eso voy ¡Hostia! ¡Caramelos! ¡Ven, te ven! ¡ meat atrás, rats...! Ooooooh... Ese eres tú. Ese eres tú para que lo veas luego en el vídeo. ¿Eh? 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 ¿Qué eres tú? Déjame, déjame pasar que pune. ¡No, no, no! ¡Tú te quedas aquí! ¡Mierda, mierda! Viene por detrás, eh. Hostia, que tía. Metí a Yola. Metí a Yola, tío. Fipa ya, tío. Madre mía, la puntería, amigo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Yo aquí no pago de curar a la gente, tío. ¡Hostia! He ido a curarte, tío. Tenía 50, tío. A mí cierro la puerta, please. Gracias, adiós. ¡Bum, bum! ¡Tía puta! Hostia, tío. Vaya tela, tío. Pero ya pues sí. ¡F4! Joder, tío. Me cago, tío. ¡Ah! ¡Madre mía, mira, mira! ¡Madre mía, madre mía! ¡Hay tres tíos ahí metidos, tío! ¡Tío, tío, tío! ¡No se mueren! ¡Hostia, tío, loco! ¡¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¡Madre mía! ¡Reparte el play 4 o algo, ¿sabes? Están repartiendo plays. ¡Yo he matado, eh! ¡Yo he matado dos, eh! ¡Con el fuego! ¡Eh! ¡Que no me cuida nadie, Cheyo! ¡No me cuida nadie! ¡No tengo un médico! ¡Pero que no hay médico! ¡Pero que no hay médico! ¡Vaya tela! ¡No, no hay! ¡No, no, no! ¡No hay nada ese, tío! ¡Vaya! ¡No hay médico! ¡Pochi! ¡Pochi se ha movido! ¡Pochi se ha movido! ¡Pochi se ha movido! Le gusta, le gusta una montaña ah ah ha 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 caído, vamos, viene para el palo ¡¡toma gilipollas! ¡Toma ya! ¡Ustió! ¡Me he quemao! Mickey Mouse ¿Tú? ¿dónde está aquí gente? ¡Te tavamos muchos! ¿Lleváis munición alguno tío que sois todos un médico la virgen? ¡Yo estoy dejando munición! ¡No, yo ofré a tener mucha munición! Escúchame, en la puerta donde estábamos todos hay como ocho o nueve ahí venidos ¿Quién tiene munición? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tormenta! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Arriba! ¡Estoy abajo! ¡No, que le digo a este que estaba en el suelo, acá arriba! ¡Vale, venga que ha caído uno, venga que ha caído uno! ¡Te levanto! ¡Uh! ¡Muerto, muerto! Sí, hay siete dentro, tío ¡Buah, eso no se acaba, tío! ¡Esto no se acaba, tío! ¡No por el otro lado! ¡Es mirado por detrás! ¡Sí, mira cómo se acaba! ¡Mira qué rápido! Espérate, yo te lo enseño ¡Hostia, me ha matado, tío! ¡Mira, mira! ¡Kaiser! ¡No muelas! ¡No muelas! ¡Kaiser, mírame! ¡Jiji, mírame! ¡Jiji, mírame! ¡No, avión, avión! ¡Avión, avión, avión! ¡Qué desaparece en mí! ¡Torventa, mira que toca entrar! que voy a meter voy a meter el avión por el agujero no me he quedado con tres uy no me lo ha nacido donde estáis hay que meterlo en el ritmo que no van a descubrir tío no van a descubrir eh tío eh la gente yo no entiendo a la gente aquí viene alguien con una rambo y se hincha tío mira todo lo que hay aquí tío ahora todos de golpe todos de golpe para adentro vamos para adentro ahí están que te cuesta gente vio que no lo mato tío que no lo mato va en serio Hostia, por detrás, por detrás uno Tanque, 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 tanque Uno por la espalda Esa es Médico está muerto El médico está muerto Adiós a la mierda Me voy con la foto El médico está muerto El único que os podía curar está muerto Voy a atravesar las llamas Voy a atravesar las llamas Que me quemo Que me quemo Que me quemo Rehinchan con nosotros Revivirme Muerto, muerto, muerto Me cargo al tanque El de siempre Os revive el de siempre No hace falta munición Vamos todos juntos ¡Vamos, atanto! ¡Oa! En todo el cuello ¡Oa, la última! La última de victoria en todo el cuello Le he metido la bayoneta Escúchame ¿Sabes que el tanque Ha reventado con la puta bala de rifle normal? 18-3 ¿Sabes que cuando ponía victoria Le he metido la bayoneta en el cuello? Sí, lo he visto yo Yo estaba detrás tuyo ¡Saldrá, saldrá! ¡Saldrá! Dice el pochi 18-3 Normal Si se ha quedado haciendo cage en la montaña Se ha quedado ahí toda la partida Va a coger así ya Va a coger así Y que se ha intentado Y ya ve Que bueno, tío Que loco Se ha hecho una siesta ahí Mira, la anda va a terpak y todo Y a ti también, Maxi Pues mira, eso porque me voy yo ahora Yo me voy también Yo mañana a las 9 de la mañana me conecto, ¿vale? Ah, va, bueno Cuando vuelva Venga, chávene Estarán bien Seguro A ver, ya me va a poner a la de pochi Y a echar una siesta No me deja abrir el back, tío Esto es una mierda